Música Señores, atentos porque la noticia que os traigo es una noticia muy, 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 muy esperada Es una noticia que confirma que el karma existe Es una noticia que la protagonista se lleva oliendo mucho, mucho, mucho tiempo Es una noticia que tiene nombre y apellidos Que va a disgustar muchísimo a varias personas de Sálvame Y que va a hacer justicia a una persona Como lo digo, sin que no se diga todavía Que creo que se merecía más en la televisión Que está en la luna Atentos porque esta noticia que os digo es totalmente exclusiva para este canal Y sale de los despachos de Telecinco desde las 3 de la tarde que me han informado de esto Atentos Vamos allá, eh Espera que busco exactamente lo que me han dicho Aquí me pone mi topo Ja, 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 ja Claro, mi topo muchas veces mira las noticias de cómo las vamos contando Y se parte la caja Se parte la caja mucha Espera, eh Que me ha escrito bastante hoy, eh Además me lo ha soltado así Primero me dijo lo de Lidl Lozano Lidl Lozano negocia con Televisión Española su presencia en Mañaneros Al final se confirmó Fichada, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho Felicidades al topo porque acertó Que fue antes de que lo publicara en Farmaria Segundo Que se podría decir que son dos noticias Se confirma que María Patiño no va a seguir en Socialité Pero atentos porque la noticia no es eso Porque ya estaba más o menos visto Según esta información Tampoco Nuria seguiría en Socialité Tengo en mis manos A la nueva presentadora de Socialité Que va a continuar a partir de Enero Tengo mis manos Bueno, a ver No tengo a una mujer en mis manos Tengo la imagen aquí La voy a poner en el pantallón O pongo más tambores Es que yo no sé qué hacer Tengo El nombre De la nueva Presentadora De Socialité En Telecinco Inés Ballester No, está en la 1 En Cine de Barrio Está muy bien ahí 3 2 1 Sonia Ferrer Sonia Ferrer Va a ser la nueva presentadora De Socialité De Socialité 2024 Señores Sonia Ferrer La antigua presentadora de gente Que se volvió a friki en Telecinco Ahora es La nueva presentadora Para 2024 Para 2024 De Socialité Que me decís Señores Que me decís Es brutal La bomba Sonia Ferrer Ha tenido la oferta Para ir a presentar Para ir a presentar Socialité Y lo más seguro Es que acepte Como presentadora De Socialité 2024 No os ha gustado Nada Begoña pone la cara Así Anna Knife Está con la cara De cabreo Brutal Mari Sánchez Pone Buff No me gusta Isa Ria Dice Uff Conchi Y esta quien es Bruja Piruja Es la antigua presentadora De gente Y luego se hizo friki De personajes De Mediaset Creo que saltó También en una piscina No sé Hizo frikadas En Telecinco Pero antes era una presentadora Seria Seria de gente Ella tocaba El tema del corazón Y luego la Pepa Bueno Era los sucesos A Pepa Bueno Le fue muy bien Presentó los telediarios Y acabó En Cadena Ser Y Sonia Ferrer Acabó haciendo Como de Letizia Sabater En el mundo Vamos a decirlo así Pues sería volver A hacer un programa Quieren convertir Socialite En corazón Corazón Porque o si no No me explico yo Dice Patiza Yepes No me gusta nada Sonia Ferrer Pues es el nombre Que tiene en la mesa Ahora mismo Paqui es muy buena A ver Es buena presentadora No podéis decir lo contrario Otra cosa es que no os guste Como personaje En Mico dice Uff Uff No Parece que te has de parto En Mico Marcos igualmente No veo Socialite Se va a hundir aún más Y se lo dice Dice No me gusta Nada De nada Muy soberbia Ángeles Dice No me gusta Nada Mari Sánchez Dice Estuvo con un jeta Si estuvo con un novio De alguien de estos famosos ¿No? Taña Casas Dice No me gusta Pepe Herrera Dice Es muy sosa Es brutal No os ha gustado A nadie Pues que sepa Telecinco A ver si te vas a quitar el trabajo Todavía que no se ha hecho público esto ¿Quién es esta? Dice Loli Rincón Miel dice No la pienso ver Chuscano La llama Sosa Dice Lo de José Mejor que Pestillo es Hombre Yo la veo encorsetada De estas que cuentan las noticias Y no se moja A ver Buscan un perfil determinado Y es lo que quieren hacer Madre mía Te ríes A ver No es lo mismo 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 que la patina Pero si lo estoy viendo Que no Que no Pero no es lo mismo Es lo mismo Tiene que haber hecho así ¿No? En plan Sonia Ferrer Pero no ha gustado No ha gustado Creo que estuvo con Scass Y pues creo que sí Esta es de Turiano En algún programa Y a ver A ver Ella se hizo famosa en Gente Estuvo muchos años en Gente Sol Sol dice Bueno prefiero antes Que esta A las otras dos petardas Bueno pues que sepáis Que es el nombre Que está ahora mismo En la mesa De Telecinco Y oye está guay Hoy os voy a dejar Un poquito antes Pero porque hoy es una jornada Muy bonita Y muy especial Hoy es cuéntame Como pasó el capítulo último Y quiero verlo Así que de verdad Gracias a todos Por esta gran noche Gracias a todos Por estar ahí Comentad Opinad Dale like al vídeo Suscribirse Gracias a los moderadores Y nos vemos En un próximo vídeo Lo de Juanjus Muchas gracias De verdad Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!